Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez vengo a hablaros de una cosa bastante grave y es que parece ser que en Rocket League se han encontrado hackers Si, hackers en competitivo, no estamos hablando de los típicos de un enlace, un código QR o los típicos de inventario No, 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 estamos hablando de hackers de competitivo Gente que aprovecha estos mods, estos trucos para sacar ventaja competitiva y subir de rango ilegalmente De hecho puede que tu te hayas encontrado con algunos de estos hackers y no te hayas dado cuenta Así que vengo a enseñarte en este vídeo los hacks que se están utilizando y como se están aprovechando estos jugadores maliciosos para sacar ventaja y subir de rango ilegalmente Chicos, no os olvidéis que podéis comprar por nuestro sponsor oficial ErlenChange objetos o créditos más baratos que en el propio juego Simplemente seleccionáis la plataforma, el objeto que queréis comprar, ponéis el código de Oldview y pagáis Os entregan los objetos media tetrado Lo primero que quiero hacer es agradecerle al suscriptor Jan por contactarme, estaba en directo, ya sabéis, en el YouTube morado y básicamente me contactó y me comentó acerca de unos hackers Yo al principio la verdad es que no me lo creía, igual que seguramente tú que has entrado a este vídeo y dices ¿Pero qué está hablando este chico? Pues básicamente me contactó también por Instagram y me pasó unos vídeos donde veíamos todo esto Además parece ser que yo investigando sobre el tema encontré todavía más hacks y a otros youtubers, incluso de otras comunidades que estaban hablando sobre el tema Pero resulta que en idioma español nadie está hablando de esto Así que enterándome gracias a este suscriptor y viendo lo que está pasando en otras comunidades Y viendo tantas replays y tantas jugadas y tantos clips con distintos trucos He dicho, tengo que hacer un vídeo para avisar a mi gente que está pasando esto y que estén atentos Sobre todo para el tema de denunciar a estos jugadores por trampas Ya sabéis que dentro de Rocket League hay un botón para denunciar Así que tendréis que hacerlo para reportar a este tipo de jugadores Y si queréis contactarme, saludarme o hablarme de cualquier cosa Puedes hacerlo a través de Twitter o de Instagram Simplemente seguidme y envíadme un mensaje privado Y si no buscáis DualView y el primer champignon así gigante que os salga, ese soy yo Los primeros clips que os quiero enseñar son estos de aquí Están en formato TikTok, están un poco aplastados pero bueno, es lo que hay Luego más adelante sí que os voy a enseñar ya hackers pero en pantalla completa Bien hecho Pero bueno, en este caso como estos fueron los clips que vi al principio Y los que más me llamaron la atención porque no solo vamos a ver uno ni dos Sino que vamos a ver tres hacks activados en un mismo clip Pues me llamó mucho la atención Además fueron los clips que me pasó el suscriptor Y además en este caso están subidos por desvas barra baja RL Vamos a reaccionar al primer clip que vais a alucinar con lo que vais a ver Vamos a darle al play y vais a alucinar con esto Aquí tenemos pues bueno, muchos trucos Ahora os voy a contar cuántos son, creo que son como cuatro por lo menos Y parece ser que el propio desvas es el que está utilizando estos trucos Para sacar ventaja en competitivo individual, en uno para uno Ahora vamos a analizar todos los trucos que está utilizando Porque la verdad que son varios Y bueno, marchetado la verdad que no puede ir Bien, vamos a ver desde el principio porque lleva varios plugins El primero es el Hitbox Car Plugin que es este de aquí, yo lo tengo Ya sabéis que yo en el canal cuando sale cualquier cosa de Rocket Como esto o cualquier noticia o cualquier DLC o cualquier cosa Sabéis que lo subo al canal Ya sabéis que estoy súper pendiente de todo lo que pasa en Rocket Los que ya habéis suscrito mucho tiempo lo sabéis Bueno, pues este plugin lo habréis visto mucho en mis reviews de coches Porque lo utilizamos para saber el plugin que tiene Perdón, la Hitbox que tiene un coche Para ver qué tal se adapta, si le sobra mucho morro, poco culo, lo que sea Para ver qué tal se adapta a su Hitbox La Hitbox es esta caja que rodea todos los coches y que básicamente es con lo que tú impactas Por eso alguna gente es Main Octane, Main Dominus Porque va cambiando la caja, vale, la Hitbox Bien, por esto yo lo puedo utilizar en partida privada o en entrenamiento Pero parece ser que el señor Desbas lo puede utilizar en partida competitiva Lo cual pues es ilegal No es el que más ventaja le va a dar Pero sí que obviamente sabe las medidas exactas del Dominus Pues le puede dar cierta ventaja ya por encima del rival Seguimos analizando el vídeo y vamos a ver otro más Aquí básicamente se teletransporta su portería para defender Él básicamente le regatean y desaparece y aparece en su portería ¿Veis? Aquí le había regateado con ese Fast Kickoff Básicamente se adelanta Él está muerto, ¿no? En uno para uno esta situación pues estás muerto básicamente porque el balón va a tu portería Y se teletransporta, aparece en su portería y ya puede salvar el balón Lo salva, el otro claro no se lo espera en ningún momento que vaya a reaparecer en su portería Y básicamente se va con el balón controlado hacia la otra Ya es gol Bueno, pues no solo vamos a ver esto sino que ahora encima el Men va a sacar Flicks infinitos Como podéis ver utiliza doble Flick cuando no puede hacerlo sin tocar suelo Ahí lo vemos Un Flick Ahí vemos otro Flick ¿Vale? Y finalmente otro Flick Triple Flick para acabar metiendo gol a un jugador que ya había regateado Así que como podéis ver tiene varios plugins activos Aparte de todo esto pues obviamente tiene activado el otro plugin que se me ha dado comentar Que es el Prediction Que es básicamente te dice dónde va a botar el balón ¿Veis esa línea verde? Pues le va a decir exactamente dónde va a ir botando según la posición del balón Esto por ejemplo está implementado dentro del Rocket League chino Para los primeros jugadores Los jugadores noobs del Rocket League chino que es un Rocket League distinto al nuestro Tienen esto activado para aprender a leer los balones Bueno pues parece ser que Devas lo tiene activado y puede leer el balón Así que tiene teletransporte para defender balones Tiene Flicks infinitos Tiene el Hitbox Card Plugin Y tiene también pues en este caso el Prediction Sabe dónde va a ir el balón exactamente en cualquier tipo de rebote Con lo cual le da cierta ventaja para poder leer los balones Y con esto pues tendría activado pues 4 o 5 hacks y a saber cuántos más Aquí podemos ver otro clip más donde demuestra sus hacks Aquí podemos ver todavía el Prediction Vemos todavía el Hitbox Card Plugin Vamos a ver también cómo tira pues eso Un montón de flips Ahí lo vemos Tira 2 Puede tirar 3 Puede tirar todo lo que quiera Le va a dar igual Sabe perfectamente dónde va a botar el balón Así que nada lo calcula perfecto Lo eleva hacia arriba Sabe dónde va Aquí tira un Masty Hacia adelante Y luego aquí tira otro flick ¿Vale? Aunque vosotros no lo veáis Ahí tiro otro flick más para rematar Cuando sería imposible Porque en ningún momento toco suelo Ni toco reset Con lo cual pues podemos ver que Puede aprovechar estos hacks Para sacar ventaja perfectamente En partidas competitivas Y en este caso Subir de rango pues ilegalmente Diendo todo esto yo pensaba que era un edit Que era todo mentira Y que seguramente estuviese jugando uno para uno Con su amigo Con los plugins activados Pues parece ser que no Estuve investigando más a fondo Y encontré que había youtubers de alto rango En este caso de habla inglesa Que habían encontrado también este tipo de acciones Y que sus suscriptores también les habían notificado De lo siguiente Y es que Johnny Boy encontró un hack Que es muy muy duro Y nunca mejor dicho Porque es la demolición automática Este vídeo está sacado del canal de Johnny Boy Así que os recomiendo muchísimo A todos vosotros que vayáis a su canal Y veis el vídeo completo Porque demuestra punto por punto Cómo están utilizando hacks dentro de Rocket Nosotros vamos a ver un trozo del vídeo Que es lo que os quiero mostrar Y os vais a quedar alucinados Aquí vamos a ver el primer clip Porque son dos también Vamos a ver este octane negro Cómo hace una demolición automática ¿Por qué motivos se cree que se hace esta demolición? Bueno, pues lo vais a ver ahora Primero porque hace una predicción perfecta Del movimiento exacto del otro jugador Cuando él gira Automáticamente el otro coche gira En este caso el octane negro Bien, no solo eso Sino que también vais a ver Cómo hace una gestión perfecta del boost Pero tan perfecta que es imposible Básicamente tirando un poquito de turbo Cuando se le va a acabar el turbo final Justo cuando se le acaba vuelve a activarlo Bueno, ahí tenéis la explicación de Johnny Boy Que va a ser mucho más clara y más concisa que la mía Pero bueno, vais a ver cómo exactamente Va a hacer una predicción perfecta Del movimiento que va a hacer el rival Esto se puede hacer obviamente Pero no tan perfecto Y tan que cuando él gira el otro gira Lo que pasa es como que Al principio está jugando él Pero como que lo activa En este momento ya está activado ¿Vale? Y de repente hay como un movimiento antinatural Donde le sigue perfectamente Parece ser que este bot Lo que hace es calcular las esquinitas de los coches ¿Vale? En este caso el de la izquierda o la de la derecha Pero te agarra esa esquina Y automáticamente el coche va a ir ¿Vale? Y hace una gestión perfecta de turbo Es una auténtica locura Como no pierde el estado supersónico en ningún momento ¿Vale? ¿Veis? Como que está jugando él Y de pronto se activa Y ya automáticamente Fíjate Según gira él Gira el otro Pero demasiado clean Demasiado limpio Y dices tú A ver En rango alto se puede hacer No Pero sí Pero si tú ves una repetición De una demolición Generalmente siempre hay un poco de discordancia Siempre el otro gira Y según lo que él gira Tú giras Es muy raro que sea a la vez exactamente Y que en este caso Haga una gestión tan buena De turbo Que es que no es buena Es que es perfecta Entonces bueno Como se está explicando yo Y como se explicará en el vídeo Cuando vayáis a verlo Es una locura Que un jugador sea capaz de hacer eso Así que está claro Clarísimo Que está utilizando algún tipo de hack Además Viendo lo de los clips anteriores Pues no me extraña Que ahora mismo Exista este truco Y otros muchos más Estos hacks Para superar El rangos Que estos jugadores Pues parece ser que solos No serían capaces de conseguir Aquí tenemos otra repetición Del mismo jugador Pero en 3 para 3 Básicamente Cuando encontraron el primer clip Un jugador lo investigó Miró sus repeticiones Y vio que en todas las partidas Que este jugador En este caso Realizaba Hacía demoliciones Demasiado perfectas Casi como automáticamente Como vais a poder ver aquí Va básicamente con su Maverick Creo que era el coche este Y va a ir directamente A demoler ¿Vale? Vais a ver como las dos demoliciones Son exactamente iguales Es en el último pixel De la parte derecha Y básicamente Ahora No sé por qué Salva el balón a sus compañeros Se cree que es porque Tenía el bot todavía activado Se trata de una especie De interruptor En el cual tú le das Se activa Va a demoler Automáticamente Y por algún motivo Luego podría incluso Perseguir el balón Pero bueno Básicamente como estáis viendo ¿Vale? Hace el movimiento Otra vez Perfecto Explota justo En la esquina ¿Vale? Vamos a ver el movimiento Otra vez completo Fijaos como gira ¿Vale? Vamos a ponerlo Para lenta Fijaos Gira Y automáticamente Va a buscar El último pixel De la hitbox Fijaos donde le explota Pero es que lo deja activado Y como luego hay otro jugador Atrás Vuelve a explotar Y le va a explotar Otra vez Fijaos En el último pixel Otra vez En el pixel Del mismo sitio En el mismo ángulo Tres demoliciones Tan perfectas Es imposible Siempre le das Un poquito de lado O el movimiento Pues eso No reaccionas instantáneamente Reaccionas según se mueve el otro Pero en todas las demoliciones Que se encontró De este jugador Él Hacía el movimiento A la vez Y explotaba siempre En el último pixel Del coche Eso es una auténtica locura Así que como podéis ver Aparte de los clips Que hemos visto antes Parece ser que hay otro tipo De hacks Y esperaos Porque esto todavía No ha acabado Ahora os voy a leer En los comentarios De Lethameer Ya sabéis Un creador de contenido Que hace mapas Que sabe un montón Sobre Backsmot Y que va a comentar Lo siguiente Acabo de ver el vídeo De Yorigoi Sobre el truco de Demolición en competitivo Solo quería arrojar Algo de luz Sobre lo que debería De tomarse más en serio Backsmot presenta Muchas modificaciones Que no funcionan En funciones clasificatorias O en línea Pero no porque no funcionen Esto es importante Es decir Que Backsmot Es un mod legal Ya sabéis que la gente Lo utiliza Yo lo utilizo Los profesores lo utilizan Pero para cosas Que no afectan A la jugabilidad Yo por ejemplo Tengo activado los neones Pero solo lo veo yo Y no afecta a nada Ni me da más ventaja En competitivo Ni molesto a los demás Ese neón solo lo veo yo Y la gente que mire Por mi streaming Entonces En este caso Lo que él quiere decir Es que Backsmot Si tú le metes Un plugin malicioso Que sí que afecte en línea Pues puedes convertirlo En algo malo Pero que Backsmot Solo obviamente no lo es Backsmot solo presenta Complementos que se adaptan A las reglas De los todos en línea Es decir Que va a poner cosas De cosméticos Como por ejemplo Pues ponerte una calcomanía Inventada La calcomanía del Real Madrid Aunque no esté dentro Del Rocket Pero otros pueden ser maliciosos Y aquí tenemos el culpable De esto mismo Llevar un complemento De seguimiento De demostración De la clasificación Probablemente muchos más De los que no somos Conscientemente en estos momentos Bueno aquí hay una mala traducción Pero básicamente Que obviamente Un mod malicioso Es como el que hemos visto De la demolición automática Y que en este caso Probablemente Hay muchos más De los que estamos Viendo O de los que somos Conscientes ahora mismo Así que si hemos visto En este vídeo Cinco o seis Hacks Esperaos a los que pueden Llegar a salir O los que ya hay Y todavía no se han descubierto Hablando de esto también Él dice que por ejemplo Probablemente hay muchos casos De jugadores que usan Autos con aspectos De hitbox Que muestran los impulsos De sus oponentes Que no está seguro de esto Y que seguramente Pues también hay Seguimiento de la pelota Y más cosas Él dice Quién sabe Exactamente lo de Seguimiento de la pelota Si os dais cuenta Esto ya se ha demostrado Con los clips de TikTok Ahí ese chico Si que está utilizando El seguimiento de pelota ¿Qué conclusión saco yo Con todo esto? La primera de todo Que te suscribas Le des a like Si te ha gustado este vídeo O si quieres que traigan Más vídeos sobre los hacks Que se vayan descubriendo O sobre más cosas De Rocket League Ya sabéis que estoy subiendo Vídeo todos los días Y de verdad De corazón Esos dos segundos Que pierdes en la ley A suscribirte Y a darle like A mí me hace feliz Ver que el vídeo Se ha gustado De verdad Me encanta Luego Quitando esto de lado Chicos La conclusión es Que antes teníamos Pues smurfs Teníamos carrileos Teníamos tóxicos Pues ahora tenemos hackers También Pero no creo que haya tantos De verdad Será un porcentaje muy pequeño Muy 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 pequeño Y solo serán jugadores de PC Aparte de todo esto Los jugadores de consola Pueden quitar Jugar con los de PC Y así os ahorráis Que os puedan llegar a tocar Pero vamos Que no creo que os toquen La verdad Luego Aparte ¿Quitarán backsmot? Pues no lo sé Espero que no Sé que si pasa más Es decir Si esto sigue viralizándose Y hay más hacks Y hay más gente Que lo va descargando Seguramente Epic Meta a mano Y no sé si Consiguerán prohibir Solo el plugin malicioso O por otro lado Pongan algún tipo de programa Que prohíban los subprogramas Como backsmot La verdad que no tengo Ni idea de programación Así que no sé Cómo lo acabarán resolviendo Pero bueno Esta es la noticia Si te ha gustado Como digo Suscríbete Dale a like Y los próximos días Estaré atento Para traeros todo lo nuevo Así que nada chicos Un fuerte saludo Contactadme por Instagram O por Twitter Si tenéis algún tipo de duda Y nos vemos Un saludito Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!